Muy, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Estamos aquí en Íntimamente con Roberta, este espacio para compartir. Hoy es viernes, ¿no? ¿Qué me importa la vida? Yo pensando que es viernes, pues no, no, la verdad no. Hoy es jueves, hoy es jueves y ya estamos en este espacio para hablar de temas de sexualidad, temas de pareja, esas dudas que tienes en torno a tu relación de pareja. Pues bueno, este es el mejor momento para responder tus dudas. Recuerda, nuestro teléfono en cabina es el 682-3450-619-688-2688. 2-3450-619-688-2000, el teléfono en cabina. Claro que tenemos nuestro WhatsApp que es el 664-123-6969. Y para quienes nos están viendo a través de Facebook o Periscope, pues bueno, ya verán que también el día de hoy traigo otro color diferente de cabello. En lo como quieras, hoy queremos platicar de este tema. Entonces estamos recibiendo tus comentarios, insisto, a través del 682-3450 o también, por supuesto, de nuestro WhatsApp. Hoy, hoy por supuesto, como todos los días y sin excepción, también quiero compartirte esta recomendación que tenemos para siempre y que tenemos para ti, para que puedas implementarlo en tu relación de pareja. Y que también así puedas disfrutar, disfrutar mucho más. Hoy que es jueves, pues hoy, hoy nos toca precisamente la tarea de la semana. Así es. La tarea de la semana es practicar spinning sexual. ¿Cómo es esto? Pues bueno, este juego es muy sencillo. Prueba a practicar sexo al ritmo de la música. Así es. Si en el spinning pedalea según los golpes de sonido de cada canción, aquí, en golpe, cada golpe será una embestida, un movimiento coital. A ver, ahorita te voy a decir cuál es el nombre correcto, que la verdad es como súper poquísimo sexy, pero ahorita recuerdo cuál es este nombre que usualmente le llaman. Pero bueno, dejémoslo en este momento como una embestida. Y bueno, es que esta será una forma ideal de practicar sexo para aquellos que se sientan torpes o pierdan el compás con facilidad. Elige las canciones de tu playlist y verás que sexy es el resultado. Entonces, a preparar un playlist que sea como algo que invite el ambiente, ¿no? Pero que te vaya marcando el ritmo. Bueno, que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de varetas, de varetas, que sí. Oigan, hombres, hagan el favor de tener ritmo. De verdad, es que es frustrante que ustedes no tengan ritmo. O sea, de verdad, de verdad, oigan. Es que, o sea, empieza como con uno y luego siguen y luego así. Y entonces, como que, no, así. ¿Ya sabes? ¿No se entendió? O sea, no, es como que de repente vas agarrando un ritmo y luego le cambian y luego otro y todo. No, 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 es complicado. Nos complican un poco bastante la existencia. Entonces, es que si ustedes aprenden a tener ritmo, es mucho más probable que su mujer tenga un orgasmo. Entonces, la verdad es que no todos nacemos con ritmo. ¿Por qué no aprenderlo? Y esta es una muy buena forma. Ahora, que si no eres de los que se aprietan y se enojan, a lo mejor pudiera ser sencillo, o un poco más fácil, si es que tú permites que, por ejemplo, tu pareja sea la que también te esté marcando el ritmo. Por ejemplo, te puede estar, pues, tocando, ¿no?, en las pompas, en las alas, y de esta forma, como estarte aproximando a ella. Esta también es una manera donde te pueda ir marcando, ¿no?, y ayudando a que aprendas el ritmo. Entonces, esto también puede ser algo bastante, bastante divertido para los dos. Y en verdad, es que el ritmo es tan, tan importante como tener una buena erección y, ¿por qué no?, también la duración. Esa es la tarea de la semana. Y bueno, acá nos están diciendo por Periscope, recuerda que también tenemos nuestra transmisión en vivo en Periscope y en Facebook. Y bueno, este, nos están diciendo que, que bueno, que a veces dice esto de no pares, ¿no? Claro, entonces, si cuando te dicen no pares, le cambias el ritmo, ¡ay!, a veces toma tiempo volvértelo a, a encontrar, ¿no? Pero deja tú, como quiera, pues, metes otro ritmo y ya, ¿no?, te acostumbras. El punto está en cuando de verdad están perdidos por el universo y no tienen ritmo. ¡Qué complicado! A ver, ¿soy la única mujer que piensa esto? A ustedes, chicas, alguna de ustedes, platíquenme esa historia, ¿han tenido también problemas con los hombres que no tienen ritmo? ¡Levanten la mano! Si como yo, piensan, piensan que el ritmo es importante, levanta la mano a nuestro WhatsApp, Oye, la pregunta de hoy es, ¿quiénes creen que se sienten más satisfechos sexualmente? ¿Ellos o ellas? ¿Qué es lo que tú opinas al respecto? Fíjate que ya nos están mandando sus comentarios a través de Facebook. Muchas gracias por, por estarnos viendo. Sebastián nos dice que las dos, Jesús Manuel me dice que te queda lindo ese tinte moradito, es súper morado, así de, no manches, ya no se puede ser más morado en la vida porque se convierte en azul. Si quieres ver mi color de cabello, ven en las transmisiones en vivo. Y bueno, César nos saluda, ¿no? César, este, que anteriormente nos hablaba. Mira, aquí ya están levantando la mano, que definitivamente el ritmo es importante. Aquí también dice Fernando, buenas tardes, no, pues ya queremos el viernes, porque recuerda que el viernes toca, sí, no. Dicen por acá, a veces aflojamos para no terminar y durar más. Sí, o sea, a ver, pero ese tipo de ritmo como que todavía se entiende, ¿no? Aunque muchas veces es justo en el momento cuando la mujer ya está a punto de tener el orgasmo, y ustedes le cambian y es así como, pero bueno, o sea, insisto, es como más sencillo porque dices, ok, pues otro ritmo, ¿no? Va, le entro. Pero cuando definitivamente es que no tienen ton ni son, esa es la pregunta. ¿Cómo le haces? ¿Si te ha tocado o no? O sea, o de plano, me saqué el único del mundo, o sea, o como... Ándale, dime, como mujer, si es que esto es importante, hazle saber a los hombres cómo necesitamos de su ritmo. Y bueno, por lo pronto vamos a una pausa comercial porque recuerda que hoy estamos platicando acerca de quiénes, quiénes están más satisfechos sexualmente, los hombres o las mujeres. Ya volvemos. Muy buenas tardes, quienes nos acompañan en Facebook y quienes nos acompañan en Periscope. Este es el... Este es la transmisión en vivo de nuestro programa Íntimamente con Roberta que sucede aquí en RCN 1470 de la M. Ahorita estamos en un corte comercial. Mientras estamos en corte, yo me voy a revisar entre los WhatsApps y demás. Recuerden que el tema, pues bueno, nosotros ponemos un tema, pero básicamente está totalmente abierto. Si ustedes quieren platicar de algo, quieren hacer alguna pregunta, adelante. Siéntanse en la confianza. Si no quieren escribirlo aquí para que otras personas no lo lean, no se preocupen. Nos pueden escribir por WhatsApp, 664-123-6969 es nuestro teléfono. 664-123-6969. En breve regresamos de esta pausa comercial. ¿Le gusta quién sabe qué? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ahorita voy a leer por acá. Ya, ya. Ahorita lo voy a leer. Y Jesús, también tengo pendiente de leer tu comentario. Escríbanos sus comentarios. Ahorita volvemos de la pausa comercial, ¿vale? Ahorita volvemos de la pausa comercial. Gracias, 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 gracias. Pues vamos comenzando el programa. Vamos a ver cómo van respondiendo con sus comentarios. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? Pregunta, aprovechen, 682-3450, 619-688, 688, 2,000. Me duele la panza. Me duele la panza. Me duele la panza. La panza me duele. Me duele la panza. Me duele la panza. Me duele la panza. No, más. Ya, ya estamos aquí. Ya estamos acá de regreso. Oye, este, acuérdate que puedes escribirnos tus preguntas si no quieres llamarnos o si no quieres escribirlas en Facebook o en Periscope, pues entonces nos las puedes mandar a nuestro WhatsApp. WhatsApp, 664-123-6969. Ya les he dicho yo que este, este WhatsApp es única y exclusivamente para ustedes. Es única y exclusivamente para ustedes. Y, este, pues por eso, por eso es que estamos esperando sus mensajes. Que mira que acá nos manda Jesús Manuel Espinosa. Por supuesto que ellas. Ah, sí será. Sí será. Y si fuera así Jesús Manuel, dime entonces. Entonces, explícame, explícame el por qué el 60% de las mujeres mexicanas nunca, 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 nunca jamás han tenido un orgasmo. Entonces, ¿eso significa que los hombres están peor? No, bueno, pues ¿por a dónde van? Yasmín Álvarez, como en el baile. Si no hay ritmo, lo inventamos. Total, el placer es para nosotras. Entonces, fíjate que eso es cierto, tienes toda la razón, ya, ya. O sea, es como, pues es que si el otro no le entiende el ritmo, ¿no? Pues es que no hay que buscarle, hay que buscarle, porque si no se queda media, ¿no? Pues sí, 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 totalmente eso es cierto, ¿no? ¿Quiénes son, quiénes están más satisfechos sexualmente? ¿Quiénes tienen una vida sexual más plena? ¿A quiénes les cuesta menos trabajo decir, pedir, hacer, disfrutar, divertirse? Yo quiero, yo quiero que tú me respondas eso al 682-34-50, 619-688-2000. ¿Qué crees? Aquí en RCN 1470 te regalamos en este momento un par de boletos para que te lances a la función Championship Boxing Nights, que se llevará a cabo este sábado 19 de agosto en la Plaza de Toros Caliente. Los boletos de ayer se fueron de volada, entonces si quieres, hoy marca, marca ya, marca ya al 682-34-50, 619-688-2000 o a nuestro WhatsApp, lo único que tienes que regalarnos es tu nombre, colonia, ocupación, fecha de nacimiento, teléfono, pero sobre todo no haber ganado en los últimos dos meses. Y entonces puedes ir a ver Championship Boxing Nights, así se va a sonar el ambiente allá. Ay, la verdad es que se antoja, ¿no? Este sábado, imagínate, sabadito, vas, ves, te diviertes, gritas, tienes la catarsis, ya sabes. Me parece que va a estar padre, yo pienso que va a estar algo así como Luchas Nice, ¿no? Marca en este momento y disfruta la función, donde es Garbambam González, Juan Carlos Miniboro y Denis el hijo de Drago en cabeza en el cartel de la noche. Marca, marca al 682-34-50, 619-688-2000, marca en este momento. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién será el ganador? ¿Quién será el ganador de este par de boletos para ir a ver Championship Boxing Nights? ¿Quiere ser el ganador? Marca en este momento. 682-34-50, 619-688-2000, y haz que este rato de ociosidad de Walter y mío tenga sentido. ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, ya, ya volvimos. ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, Walter, ya, ambiente sexual. Vamos a ver, ¿quién tiene más satisfacción en la cama? Por lo visto aquí, este, en cuestión de box, pues somos los dos, pero en cuestión de la cama, dígame usted, ¿quién tiene más satisfacción sexual? Yo tengo algunas estadísticas que quiero compartir contigo, pero antes quiero que tú me digas. Están muy calladitos por el WhatsApp. Así es, tenemos, tenemos estos pares de boletos. A ver, mientras tanto te voy platicando que durante los primeros seis meses de relación, el 74% de las mujeres, 74% de las mujeres, dijeron haber estado satisfechas en su vida sexual. ¡Ah! 74% de las mujeres. ¿Cómo que es mucho, no? ¡Ja, ja, 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 ja! Fíjate que yo creo que debe ser como por, por la parte así emocionante de ser la primera vez, ya sabes, de estar casada. Sobre todo es que las mujeres, es que esta parte de nos encanta, de ahora vamos a ser familia, ya vamos a estar juntos y demás. Entonces, a lo mejor no es como que estés tan satisfecha sexualmente, a lo mejor es como que no te preocupa tanto o no pides. No sé, no sé, ¿cómo será esta situación? Llámenme las que ya han estado casadas. ¿Es cierto que los primeros seis meses de relación es muchísimo más placentera la vida sexual? Bueno, también es cierto que por supuesto es mucho más frecuente, ¿no? 51% de los hombres respondió que se sentía completamente feliz respecto a la actividad sexual. Esto según una encuesta realizada a 2,000 personas. Fíjate qué diferencia, ¿eh? En los seis primeros meses es significativamente más alto el porcentaje de mujeres que de hombres. 74 versus 51. ¿Cómo es esto? ¿Será cierto? 6, 82, 34, 50. 6, 19, 6, 88, 2,000. O el WhatsApp. Oigan, después de que les hice todo el show del box y todo, ni así quieren participar conmigo, ni así, ni así quieren jugar conmigo. No me quieren mandar un mensajito y decirme, ¿quién está más satisfecha? De los seis a los doce meses. A ver, vamos, esto es básicamente dividiéndolo por etapas, ¿no? Entonces, los primeros seis meses, de los seis a los doce meses, a los cuatro años, en el resplandor de la sexualidad. Entonces, al principio, llevábamos con que la mujer era 74 de las mujeres y 51 de los hombres, ¿no? Ok. De los seis a los doce meses, hay cambios. Y entonces, el 47% de las mujeres respondió que alguna vez había llegado al éxtasis. 47. Fíjate, del 74 que la veníamos manejando, ¿no? La veníamos manejando al 74 y ahora se lo venimos manejando al 47. Pues nada más como que se invirtió el numerito, ¿no? ¡Ja, ja! Cuestión de dislexia, nada más importante. Pero fíjate que en los hombres, la satisfacción sexual incrementó a un 65%, o sea, del 51 al 65. Mira qué chistoso. ¿Qué crees que tenga que ver que en el segundo semestre de matrimonio, más hombres estuvieran satisfechos sexualmente y menos mujeres? ¿A qué crees tú que se le atribuye esto? Mira qué padre, nos manda un WhatsApp una chica anónima, pero déjame decirte que en su fotografía se le ve que tiene unos rizos muy bonitos. Y una sonrisa también muy linda. Me encanta ver sus fotos, ¿saben? Qué metiche soy, ¿verdad? Y esta chica nos dice, ¡Definitivo a los hombres! Y sobre el ritmo es muy importante. Ya ven, hombres neta, en buen plan, en buen plan. Aprendan, aprendan a bailar. Digo, no tienen que bailar como Ricky Martin ni como Cheyenne, ya que si lo hacen, pues bueno, se le agradece, ¿no? Se le agradece. Uno nada más piensa cuando esos movimientos de cadera de Cheyenne dice uno, ¡Híjole, ese hombre sí que sabe mover la cadera! No, porque es que déjate cuento. Es que la verdad, eso que dicen que luego en el baile se puede ver o se puede anticipar cómo será la historia ahí en la cama, ya sabes. No sé cómo va la frase. Alguien, por favor, ayúdeme, porque yo sé que ustedes sí se saben la frase que dice que el baile es en lo vertical a lo que en la cama, lo horizontal. Una onda, sí, ¿no? Pero que sugiere que, bueno, que así como bailas, coges, ¿no? Cosa que es muy probable que sí. Porque déjame decirte, está bien divertido como algunos hombres, literales, que se mueven como en bloque, ya sabes, así. O sea, bueno, los que no me están viendo no pueden verlo, ¿no? Pero en bloque, o sea, es como mueven todo absolutamente lo que está arriba de las rodillas, la cabeza, ¿no? No, 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 así no va la historia. O sea, consideren que hay alguien abajo de ustedes, ¿no? O sea, el movimiento tendría que ser como de cadera. O sea, básicamente, donde está la cadera, que es de la cintura, o sea, del cinturón hacia abajo, ya sabes. No absolutamente todo de la rodilla para arriba. Entonces, bueno, sí, efectivamente, el baile es algo que nos ayuda. Fíjate que yo considero, yo pienso, imagino, que, bueno, ya ves que las generaciones van cambiando. Y entonces yo me imagino que las siguientes generaciones, que ya ahorita ya están bastante grandecitos, que han nacido con el reggaetón, onda de mueve usted la cadera, van a evolucionar, ¿no? Aunque, bueno, también hay algunos que vivieron la época de la alambada y es que no, 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 no se les nota. Pero, bueno, la alambada fue un movimiento mucho más breve de lo que ha sido el reggaetón. Pero sí, es interesante esta cosa del ritmo. Bueno, esta chica nos mandó a decir esto, que definitivamente los hombres tienen mayor satisfacción. Me mandaron una fotito graciosa, pero yo quiero que me sigas escribiendo. Acuérdate, nuestro WhatsApp es el 664-123-69-69 y nuestro teléfono, 682-3450-619-688-2000. Es más, se lo voy a poner más fácil, se lo voy a poner más fácil a usted, más barata, más barata. Llévelo, llévelo. Mándeme un WhatsApp de audio. Ya sabes, o sea, versión intermedia. No tienes que marcar, pero sí nos puedes mandar un WhatsApp de audio. Y dice aquí, mucho tiene que ver la educación mexicana. Son muy machistas. Claro, me ha tocado solo un hombre que sabe hacer su trabajo. Bueno, y va la curiosidad de cuántos, ¿no? A ver, estadísticamente, a mí me encanta la estadística. Y ustedes lo saben, siempre les estoy hablando de estadística. A mí me encanta la estadística. Y bueno, gracias a Ariel que se echa sus clavados para encontrar esta información estadística. Ay, la vamos a extrañar mucho a Ariel, precisamente por eso. Pero a ver, vamos a ver la estadística de esta mujer. Solamente un hombre le ha tocado que sepa hacer su chamba. Vamos a ver de cuántos que ha tenido. Y entonces, sigo esperando tus respuestas, pero también te sigo platicando. Que de los 6 a los 12 meses ya vimos que entonces en las mujeres va bajando y en los hombres va subiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en una medición a los 4 años? Pues bueno, fíjate que después de 4 años de relación, ambas partes se mostraron completamente, ¿qué crees? ¿Satisfechas o insatisfechas? ¿Qué crees tú? ¿Que sí o que no? Mándame un WhatsApp rápidamente y dime, ¿Crees que a los 4 años las parejas estaban satisfechas o estaban insatisfechas? Según tu experiencia, a los 4 años, ¿estaban satisfechos o insatisfechos? Pues nos dice, pues como de 8, 1 de 8. Ah, dale, 1 de 8, ¿no? Pues sí está bajo el porcentaje, ¿no? ¿A ustedes también les ha tocado tan, tan, tan mala experiencia? Digo, porque 1 de 8, híjole, pues está bastante fuerte, ¿no? Esto es a la mayoría de las personas. Tenemos esas dos preguntas, ¿no? Chicas, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo va el porcentaje de los hombres que han tenido y de los hombres que, pues hacen una muy rica, deliciosa y buena tarea? Escríbanos eso o escríbeme, a ver, a los 4 años, ¿están satisfechos o no? Regresamos. Nos pueden escribir acá, a ver, el último comentario que veo es el de Yasmín, porque de repente como que se traba esta onda y a veces me toca que cuando ya llego al consultorio veo que había más comentarios. Voy a verificar acá por Facebook que no haya más. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Alguien de los que me está viendo es de Guadalajara? ¿Alguien de los que me está viendo es de Guadalajara? Guadalajara, Guadalajara, no. Nadie, nadie, nadie. ¿Nari, nari, nari es de Guadalajara? Es que saben que la compu está súper lenta. Entonces, no, no puedo haber 4 años, pero decía como que hacía 50 que vivía insatisfecha. No, no leí aquí. Ah, qué buena onda. Yo voy a hacerte las estadísticas, sí, de no ser de Uruguay hasta acá, lo que estaría, pues igual y no, pero bueno, sí, ¿por qué? Entonces, ¿algún comentario que creen? ¿Que a los 4 años las parejas están satisfechas o insatisfechas? César, no te entendí, pero nadita. En lo que yo sé, la pido... Le pido asistencia de que sugiera cuando a la mujer le ponen... No te entendí, César. Elvira, hola. Hola, Elvira, ¿cómo estás? Bienvenida. Este, César, no te entendí. No te entendí. Entonces, ¿entonces qué es lo que tú piensas? Sí o sí, sí o no. ¿Quiénes están más satisfechos sexualmente? ¿Hombres o mujeres? Íbamos en los primeros 6 meses las mujeres, los segundos 6 meses los hombres, pero nos quedamos que a los 4 años, ¿qué onda? Ya sabemos que las dos partes, las dos partes se mostraron completamente y se quedó la pregunta al aire. ¿Satisfechos o insatisfechos? Por Periscop nos dicen que completamente insatisfechos, por Facebook nos dicen, pues para mí sería tal vez caigan en una rutina, a mi parecer, pero está en uno seguir o sí superar la rutina. César nos dice, las parejas están satisfechas en 4 años, pero la mujer debe poner más empeño en la cama. César propone que es chamba de las mujeres. Esto es así. Es chamba de las mujeres hacerlo. 6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 2,000 mujeres respondan esto. César dice que sí, que están satisfechos, pero que es la mujer la que debe echarle el doble de las ganas, ¿no? O bueno, nada más dice más empeño, yo ya estoy aquí amarrando navajas y diciendo que es el doble. Pero mientras ustedes responden, mujeres, que calladas están el día de hoy, ya ven, es que esto tiene que ser un reflejo de la realidad, pues. Los martes que hablamos de cosas de hombres, ahí están los hombres, hable y hable, y ustedes, mujeres, no hablan. No hablan. ¿Por qué en la sexualidad las mujeres no hablan? Deberíamos hablar más, deberíamos pedir más, deberíamos sugerir más. Así sería más, este, fácil e interesante las situaciones, ¿no? Oye, este, a los cuatro años, a los cuatro años, ambas partes se mostraron completamente. Voy a responder una llamada. 6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 2,000. Me encanta responder llamadas. Para eso estamos en este programa. Muy buenas tardes. ¿Quién nos acompaña? Bueno, buenas tardes, ya me estaba durmiendo, Roberto. ¿Por qué, Raimundo? Porque no me contestaba. Eh, ¿cómo crees? De que voy a quedar otra vez satisfecho. ¡Otra vez! Mira nada más, esto es que entonces tú piensas que las mujeres están más sexualmente satisfecho. No, 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 no. Este, en algunos como hombres, bueno, este es mi bebé. Ajá. Voy a hablar en lo bueno, lo rápido, lo lento, lo tratado, lo rápido. Uno llega de la situación y se la ponía hasta el pecho. Ajá. Sí, si las mujeres, sinceramente, necesitan más trabajo. Eh, romántico, manual, oral. Oiga, señor, pero qué concha. Oiga, qué concha usted, ¿no? Desafortunadamente, ¿cómo así, pues? No, 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 no. Lo que pasa es que, eh, yo te esmera, o sea, uno como hombre te esmera, y tratar de hacerlo mejor si se puede, pero ya también, dependiendo de cómo usted va a hacer, si acaba de pasar su menstruación, o si está llegando a su menstruación, a ver, a ver, a ver, si esa hipótesis me agrada, a ver, cuéntamela. ¿Cómo es eso? Pues sí, yo sé, cuando le tienen la menstruación, ya que no se aguantan. En serio, cuando ya les va a llegar y, ay, Diosito mío, este, no, no, no. No, 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 definitivamente, ahí sí, no, no, no. No, 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 no siempre se disfrutan, ¿no? No, o sea, el, eh, ching, 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 no haces cosas nuevas. Porque, yo te digo, después de 34 años de matrimonio, yo creo que, eh, por lo que no es sentimental es porque realmente no me gusta, y también a ella es porque no le gusta, también hay que resucitar, no va a hacer nuevas cosas que no le atran a su pareja. Claro, claro. A ver, 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 o sea que cuando es una aventurita le echan más ganas y se pulen más que con la que tienen, ¿segura? ¡Eh! ¡Eh! ¡Saa! ¡Santas revelaciones, Batman! O sea, que le echan más ganas con la eventual que con la de planta. ¡Eh! Pues a lo mejor le echan más ganas, pero sí saca tu mejor restaurante. ¡Eh! No, no, no. De lo que ya has vivido, de lo que ya has hecho, de lo que ya has practicado, saca lo que sí. Y luego dicen que por qué la gente no quiere compromisos, ¿no? Esa ha sido una revelación muy fuerte, Raimundo. A ver, mira, yo no soy así tanto como ese señor que dice que la mujer es la que se tiene que asumir, ¿no? Ajá. Oye, lo peor del caso es que tienes fans, aquí me están escribiendo en WhatsApp y dicen, eso que está diciendo ese hombre es verdad, desgraciadamente. Y lo dice una mujer, fíjate, ¿eh? ¡Ah, gracias! Bueno, y ya después dijo... Bueno, y ya después dijo... Ah, carajo, no te entendí. ¿Cuál de 8 a 1? A la señora que dijo que de 8 nada más tú no le has tocado... ¡Ah! 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 Y el modesto aparte... ¡Vay! ¡Vay, ya me caíste gordo! También ya te dijo que eres un cínico. ¡Vay! ¡El que sigue, Walter! ¡El que sigue, por favor! ¡El que sigue, Walter! ¡No, no, no! ¡Vay! ¡Vay, bye! ¡El que sigue! 6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 2000. Este Raimundo se pasa. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Sí? Sí, gracias. ¿Qué nos quieres compartir? Dime. Esto... Esto... Justamente... Mi comentario también es la misma de los aspectos que se hace entre la cultura y la educación. Que, por decirles cuentas, nuestra cultura no está... La cultura machista. Ahí nos... En el antiguo que nos creció justamente. Y además. La cual... Es la razón porque así somos. Pero... Indicador. No hay cultura. Y... Y dentro de la educación, pues... ¿Quién conoce la verdadera educación del coito, del sexo? Y desafortunadamente, nuestro amigo César, que habla de que la mujer tiene problemas de atención. Ajá. Solo le diría como... Reeducarnos. Finalmente... La mujer se quiere mucho orgánica. Tendría que tomar... Nadie... Nadie cruza el umbral hasta que la mujer lo acepta menos que sea más de la yo. Ajá. En este contexto, la mujer tendría que ser más... Más sabia. En estos días que ya está tomando mal su posición como ser humano, tendría que reeducar al uga uga que son los hombres. Ajá. Los hombres en el contexto del sexo no somos más que eso. Un proceso de eyaculación, introducción, eyaculación y vete a dormir. Hay que ver. Entonces, no hay entendimiento. No, 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 no conocemos lo que es el verdadero coito civil. Es decir, simplemente una penetración sin que acudar y hasta ahí se acabó. Y la mujer se puede quedar en barrio todo el tiempo. Sí. Y a través de los años, Roberta, la mujer lo ha aceptado. Primero con su sometimiento. Y ahora que las puertas están abiertos, están en paz. Las invitadas que tomen el mando de este tema y que empiecen a reeducar, ya que nuestro país no tiene tiempo para esto. Fíjame comentario, Roberta. Oye, pues muchas gracias. Gracias. Es la primera vez que te escucho acá al aire. Tu voz y tu forma de hablar es la primera vez que escucho. Y pues déjame decirte que mereces aplausos. Definitivamente. Aplausos. Aplausos. Por la ap материей Me gustaría, me gustaría hacer... ...más mujeres. No se ven desde ni nos proponiendo y cagando su propia... su propia independencia, no como pareja, yo diría que los hombres nos veríamos más beneficiados, fíjate, nosotros mismos nos diferenciaríamos esa reeducación en la mujer con todas sus características, primero tienes que conocer, porque las mujeres las invitan a que se conozcan su propia sexualidad, de la gente que quiera, como una mujer, como las mujeres del sexo no tengo bronca, porque al final de cuentas de su sexo es el placer, es un placer, es un verdadero placer de la vida, el tema que somos de uno, no, todo lo va a hacer a lo que sucede a los cuatro años, no a los cuatro años, al año, ya, ya no, como no existe esa constante, ese constante de descubrimiento de uno mismo, o no lo reinventamos, por eso está aplicando por todos lados, ¿no? Estás enocado, estás encantado, es muy desperdiciado, pero cuando escuches de la violación, se dice, ¿sabes? Entonces, en ese proceso, puedes reinventar tantas cosas que pueden pasar los años, y cada vez que tú inspiras a tener con tu pareja, con tu amante, con tu amante, con tu novia, es un orgasmo deláctico. Oye, pues, muchas gracias por tu comentario, y bueno, precisamente esto, ¿no? Cuando le echa las ganas, tu esposa se convierte también en tu amante, y sigue siendo tu mejor amiga, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, y acá también te mandan felicitaciones, y te aplauden, muchas gracias. Gracias. Gracias por haber participado con nosotros, bienvenido a bordo, espero que vuelvas a llamarnos. Y tenemos otra llamada, buenas tardes. Buenas tardes. O, ¿quién nos habla? Silvia Martínez. Silvia, ¿nos puedes permanecer en la línea? Tenemos que ir a una breve pausa, y ahoritita regresamos. Aquí me espera. Perfecto, muchísimas gracias, Silvia. Seguimos platicando hoy acerca de quiénes son sexualmente más satisfechos, hombres o mujeres. Recibimos sus llamadas. Tengo pendientes algunos comentarios de Facebook y WhatsApp. Espera, que ahorita volvemos. Tengo pendientes unos mensajes acá de Facebook. Tengo pendientes unos mensajes de Carmen, de Carmen, de Carmen. Ahorita leo tus dos mensajes, Carmen. Este, por acá tengo mensajes de Perú. ¡Uh! Póngale pausa al señor. Me enamora tu sonrisa. Gracias. Este, ya pues el señor ya se fue. Pero bueno, este, la verdad es que, pues estaba chido su comentario. ¡Ay, de Tamaulipas! Del otro lado, del otro lado de la República. Saludos, gracias por estar viéndonos. Y bueno, bienvenidos a estos de Perú y de Tamaulipas que son nuevos. Ya lo saben. Miren, me pinté las uñitas de morado por andarme pintando el cabello. Este, pues estamos en, estamos en anuncio. Este es un programa de radio. Y voy a revisar tantito el WhatsApp, ¿vale? Denme chancita de revisar lo que nos han escrito. Ya me lo vamos al aire, ¿eh? Ahorita, en breve, vamos al aire. Muchas gracias. Gracias. Por acá nos dicen que es el mejor programa de sexualidad en el mundo. A ver. ¡Ay, carajo! Es que también tengo un audio por acá. Ahorita vamos a escucharlo también. Regreso. Y estábamos atendiendo una llamada. Nos quedamos. Muy buenas tardes. ¡Ay, colgó! Colgó, colgó. Ay, es que sí. Yo sé que a veces es como complicado esperarse en la línea, pero bueno, tenemos estos compromisos que no podemos evitar, ¿no? A ver, por acá, por acá, por acá, por Facebook. A ver, voy a empezar por Facebook. Nos dicen. Chamba de los dos, porque los dos están en el acto. Ese es mi parecer. También nos dicen. Tal vez tenga razón la persona que está hablando, pero por eso los dejan. O hay tanta mujer que se queja del marido por hombres como él. Yo me imagino que va a haber sido de Raimundo, ¿no? Bueno. Este... A ver, por acá nos dice Alberto. Así es. Es nuestra carta de recomendación. ¿A qué te refieres? Este... Porque yo creo que ya había pasado el tiempo y ahorita no recuerdo o no entiendo a qué se refiere Alberto con que sea la carta de recomendación. Vamos a escuchar un mensaje de Cornelia. A ver qué nos dice. Hola, Roberta. La verdad es que sí. La mujer tiene que echarle un poquito más de ganas porque uno sabe lo que le gusta. El hombre sabe lo que le gusta a él, pero uno tiene que buscar su satisfacción también. La verdad que a mí me encanta buscar ese punto que me hace feliz. Bueno, en ese sentido, en ese sentido, desde esa perspectiva y en ese ángulo y en esa mirada, Cornelia, estoy totalmente de acuerdo contigo. El cuerpo del hombre y sobre todo yo creo que el hecho de que ellos se masturben desde jóvenes y que lo hagan frecuentemente y todo esto hace que el hombre conozca más cómo llegar al orgasmo, ¿no? Y aparte es que tampoco es tan complicado. Es mete y saca, mete y saca. Pero nosotros las mujeres no, no. Es más, hay muchísimas mujeres que no sienten placer en la penetración y que me dicen, no, es que no siento nada. Lo cual es completamente complicado que no sientas nada, ¿no? Pero bueno, o sea, no perciben tanto placer. Entonces, híjole, pues ahí sí, ahí sí es como una situación más complicada, ¿no? Poder entrar en ello. Y esto es para los dos, ¿eh? Los dos tienen dificultades en poder concentrarse en el placer. Sin embargo, es más probable que la mujer se atore con cuestiones emocionales. No estoy diciendo que todos, porque hay algunos hombres que si emocionalmente están molestos o enojados o sentidos o tristes, no quieren. Pero los hombres sí pueden tener esta facilidad mayor de a lo mejor estoy enojado, a lo mejor estoy molesto y tal, pero en este momento no me importa, ¿no? Pero las mujeres no. O sea, las mujeres si se enojaron ese día es como ya no, ya sabes. O sea, si está preocupada porque los niños se puedan despertar o porque puedan escuchar cosas así, ¿no? Entonces, insisto, tanto hay mujeres que se perfecta pueden desconectar, como hay hombres que tampoco se pueden desconectar, ¿no? En algún momento alguien me decía, ¿sabes qué? Es que a mí el sexo de reconciliación no me funciona. O sea, puedo ya haberme reconciliado y todo, pero no me funciona, ¿no? Entonces, bueno. Ya, ya me contestó Alberto, me dice que sí es nuestra carta de recomendación que le echamos más ganas con otras, ¿no? Que le echamos más ganas con las otras. Ya ven lo que estábamos diciendo o lo que decían que, este, pues con las otras era que de echarle más ganas. Imagínense. Dice, nosotros somos, estamos sexualmente satisfechos. Nos, este, nos dice una pareja en Periscope, ¿no? Entonces, regresamos a lo que estábamos, que a los cuatro años, ambos, ambos, están, ambos, están sexualmente insatisfechos. Así es. A los cuatro años, es probable que la llama se haya apagado, pues que hayan caído en una rutina, a lo mejor que están en una zona de confort, o incluso, existe la posibilidad de que ninguno de los dos quiera reactivar el contacto que en un principio había. Sin embargo, estadísticamente, a los cuatro años, la mayoría está insatisfecho. ¿Quieres saber qué pasa después en el resplandor? Ahorita te digo, déjame responder esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Me fui, pero ya sí me lo hacía. ¡Ay, perfecto! Bienvenida. Dinos, ¿qué nos quieres compartir? De verdad que nada, en el texto no hay que, 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 que miedos o cosas así, o que si no sé, o que el hombre no hace cosas, porque nosotros, supuestamente, no nos gusta, no entendemos, no conocemos. Pero, precisamente, es donde se leen que, 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 que practiquen y ya se verá si la mujer le encuentra el gusto. Por otra parte, estos señores que dicen que con la amiga, que se culen, que le echan ganas, que piensen que puede ser posible que las esposas, novias, o lo que sea, de ellos o de ellos o de otros, igual, pensamos igual que ellos, y podemos hacerlo con otra persona, unirnos con otra persona. Oye, me encantó, me encantó, me encantó, es como no piensen que nada más ustedes nos la hacen, o sea, nosotros también se las podemos hacer. No, oye, y yo te tengo otra, y te tengo otra, es que después de que nos dijeron eso, pues en una de esas se nos ocurre ir a probar, ¿no? O sea, pues es que si nos van a, si nos van a tratar mejor de, 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 de vez en cuando, pues uno puede ir. Cuando, cuando los esposos vean a las mujeres super arregladitas, eh, perfumaditas, diferentes, que piensen. O sea, pues no estoy, no estoy tampoco intrigando, ¿verdad? Solo digo, solo digo que es posible, ¿verdad? Digo, puede ser. Muchas gracias por habernos hablado. Gracias, hasta luego. Sí, la verdad es esta situación muy importante, el cuchillo corta por los dos lados, el filo corta por los dos lados y eso hay que tenerlo presente, entonces ya lo decíamos es una chamba de los dos y bueno lamentablemente el hecho de que la satisfacción llegue o abandone nuestra relación de pareja, el hecho, la rutina es que no llega, o sea no llega nada más porque sí, nosotros los dos hacemos y dejamos de hacer cosas y propiciamos que esta rutina llegue con nosotros, entonces si no quieres que llegue y que abandone y que abrume tu relación de pareja pues hay que echarle ganas los dos, comunicación por supuesto es una clave esencial, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por hacer esto posible, gracias Walter en cabina hoy que nos acompañó con todos estos momentos de nuestra programación y bueno también a ti que nos acompañaste por Facebook, por Periscope y por WhatsApp, mañana, mañana otro programa de íntimamente con Roberta y pues bueno yo estaré de regreso el próximo lunes, muchas gracias Ariel en nuestro consultorio, a ti que haces posible esto a través de todas nuestras transmisiones, excelente fin de semana, muchos besos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias hasta el lunes y muchas gracias por los dos mil corazones y por todos los que me mandaron, muchísimas gracias.